Música Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, mi presa querida, dueña de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de tu pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Sabor, sabor Estás escuchando al grupo El que impone el rito Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Los claveles de tu boca nadie nos podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Y es organito ¡Uuuh, ritmo! Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, mi presa querida, dueña de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de tu pasión Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Estás escuchando al grupo El que impone el Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Los claveles de tu boca, nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Porque seguimos y conmigo el ritmo